Ellos son los jóvenes que participan en el campamento de intercambio juvenil. Durante varios días tendrán una importante misión, conocer las maravillas de nuestro estado. Ese tipo de programas le deja mucha riqueza del intercambio entre los jóvenes, tanto que vienen del extranjero como a los yucatecos, porque van formando lazos. Estos jóvenes vienen acá, vienen a conocer nuestra cultura, conocer nuestra gastronomía y nuestros lugares. Además, se busca crear importantes lazos de amistad que en un futuro dejen importantes beneficios a Yucatán. Esperamos que la experiencia que tengan estos jóvenes aquí en nuestro estado sea grata, que se lleven un buen sabor de boca de nuestra gente y de nuestro estado, de manera que ellos quieran regresar y así cuando ya sean unos empresarios exitosos, esperemos, en un futuro, pues tengan un buen recuerdo de Yucatán, lo que los impulse a visitarlo nuevamente con sus familias. Asimismo, se busca generar una cultura de respeto hacia la forma de pensar de las personas, de las diferentes culturas del mundo. Algunos otros puntos que considero relevante de este programa leonístico juvenil son alentar en la juventud un sentimiento de respeto por el modo de pensar de otras personas, proporcionar una variedad de actividades que fomenten una experiencia de aprendizaje sano, tanto física como intelectualmente. Intercambiar ideas, crear una cultura de liderazgo y compartir diversas experiencias es lo que estos jóvenes podrán vivir durante su estancia en Yucatán.